Familia, bienvenidos a este canal, a este video, yo soy Selvin, hoy les voy a mostrar como fue que comencé a monetizar en YouTube, espero que les sirva un montón este video, suscríbanse y activan la campanita para no perderse nada de todo esto y quédense hasta el final. ¡Suscríbete al canal! Muy bien, comencé en octubre del 2014 subiendo canciones, las cuales ya borré de este canal, pero puede que más adelante hagamos un review de todo ello, eso no es lo importante por ahora. Y luego, voy acá a lo que es AdSense, ¿verdad? Para poder contarles un poquitico más de cómo fue. Entonces, por acá, la monetización comienza del 1 al 31 de octubre del 2017. Imagínense, pasaron 3 años para comenzar a monetizar. Bueno, después de ello, me recuerdo que en esa época del 1 al 31 de octubre del 2017, grabamos este video. El 8 de junio del 2017 se subió este video que tiene actualmente 20 mil reproducciones, el cual ya está monetizado y todo el asunto y ha generado sus ingresos. Entonces, este video del 8 de junio del 2017 comenzó como a, bueno, empecemos a ver qué onda, a ver qué pasa, pero luego dije, bueno, lo voy a hacer solo para un amigo y ya listo. Entonces, después dije, bueno, vamos a hacer otro más y luego me solté este otro, cómo grabar y arreglar la voz con Autotune, VST, en Audacity, parte 1. Y luego llegó este en poco tiempo, pero en muy poco tiempo, llegó a 200 mil reproducciones y después de ello fue subiendo y fue subiendo. Actualmente, vamos a llegar a las 900 mil reproducciones en este video. Ok, veamos entonces la antigüedad del canal, cómo fue que logré hacer mi primer cobro y todo el asunto. Entonces, vamos acá, los más antiguos. Aquí tenemos el listado total, ¿verdad? Pero ahorita estamos revisando lo que son las fechas. Este ya lo vimos, este ya lo vimos el 9 de junio y veamos entonces cuándo comenzamos a monetizar. En octubre, bueno, ¿qué hicimos en octubre? Este es de junio del 2017 y este otro es de julio que tiene 54 mil. Ahora, ¿cómo fue que se logró hacer eso? Bueno, aquí ya está, en noviembre. Tenemos cómo grabar y arreglar la voz con Autotune, VST, en Audacity, número 2. Ahí fue cuando comencé a generar mi primer centavo, mi primer centavo de dólar. Y así es como llegamos por acá al 30, del 1 al 30 de noviembre del 2017. O sea que aquí ya estábamos comenzando a monetizar y estaba comenzando a monetizar el video anterior que es este de las 800 mil reproducciones. Y luego de eso, ahí se dieron los primeros 4 dólares con 84 centavos por haber subido ese video. Luego estamos del 1 al 31 de octubre del 2017. Hice 15,74 dólares. Entonces, lo que hice fue seguir subiendo videos y haciendo cosas para ustedes. Y yo sé que la gente que viene desde un principio en el canal, pues ya lo sabe muy bien. Y si tú eres nuevo, pues vas aprendiendo un poquitico más. Hice esos 15 dólares y entonces logré cerrar el mes del 31 de diciembre del 2017 con 20 dólares con 58 centavos. Ok, entonces, ¿qué hicimos durante ese tiempo? Ya tenemos por acá lo que son los siguientes 3 videos. Ahorita vamos a ponerlos por acá. Ahí está. Ese fue el siguiente video entonces que me lancé el 28 de noviembre del 2017. Vamos a ir por fechas. Aquí ya estamos en diciembre del 2017. Entonces, le dimos por acá. Este otro es de marzo del 2018. Muy bien. ¿Cómo fue que evolucionamos acá? Entonces, se siguieron generando los dolaritos. Y por acá, vamos a ver, el 31 de enero del 2018, o sea, el siguiente mes, ya hicimos otros 14 dólares. Y 34 con 58 dólares cerramos hasta el 31 de enero del 2018. Muy bien. Entonces, aquí ya tenemos el del anuncio. Eso lo hicimos hasta marzo. Oigan, muy bien. Hasta marzo. Este lo hice en marzo también. Bueno, veamos cómo fue que llegamos a marzo. Acá estamos. Febrero, cerramos con 49 dólares. Ya había hecho algo. Yo estaba muy emocionado por la barra que se iba llenando en el canal. Y luego, de ahí del 1 al 31 de marzo, hicimos 19 dólares. Y se hicieron los primeros 68 dólares ya en concreto. Después de eso, llegamos del 1 al 30 de abril. Se hicieron otros 15 dólares porque todavía no sabía yo cómo generar dinero. No había aprendido todo lo que he aprendido hasta hoy. Y entonces, no sabía cómo generar más ingresos. Entonces, llegamos a los 84 dólares. Aquí fue en mayo del 2018 cuando me volví loco, me volví feliz. Y ahorita que recuerdo, se me vuelve a dibujar la misma sonrisa. Yo decía, bueno, ya tenemos 84 y vamos a finalizar el mes. Entonces, hicimos los siguientes 12.99 dólares que llegaron a los 97.62 dólares. Y yo ahí estaba súper loco porque sabía que al siguiente mes cerraba con 100. Y entonces, dije, bueno, hoy sí vamos a entrarle. Vamos a cobrar por primera vez en Guatemala nuestro primer pago de YouTube. Y mi primer pago de YouTube, entonces, fue en junio del 2018. Fue mi primer pago con 108 dólares con 62 centavos porque ese mes hicimos otros 11 dólares. Y sí, bien alegre y bien contento. Y dije, guau, 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 vamos a cobrar. Nunca se me va a olvidar que la primera vez fui. Fue a un banco de aquí, de un comercial que está cerca de mi casa. Yo muy emocionado. Llegué, me hicieron una cuenta de Western Union. Pues, guau, dije yo, entonces ya vamos a seguir haciendo las cosas. Y entonces, ya con esos 108 dólares, no me recuerdo qué. Si fui a comer, si fui al cine, no me recuerdo. La cosa es que agarré ese dinero y me lo comencé a ganar. Bueno, ¿cuándo fue la siguiente vez que me pagó YouTube? Esto es muy importante porque si tú estás empezando, hoy quiero darte un mensaje de que tienes que echarle muchas más ganas y seguir ganando lo que estás ganando y hacerlo un poquito mejor. Bueno, el siguiente mes, o sea, en el 2018, ahí ya comenzaron a ir los ingresos y todo el asunto. Hicimos aquí este, creo que ya, sí, este ya lo cobré. Entonces, el 20... Va, ahora les voy a explicar algo más que es muy importante. Si están en este punto del video, solo comentenme aquí abajo. Escuché el consejo que diste. Escuché las especificaciones que diste. Como ustedes quieran. Muy bien. Entonces, ¿cómo le hice? ¿Cómo le hice? En julio del 2018 fue mi primer pago. Entonces, ya me acordé muy bien. En julio del 2018 fue mi primer pago. Fui, saqué los 108 dólares y la, 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 me los gasté. El hombre más feliz de la vida. Y ese siguiente mes hice otros 100, otros 11 dólares que están por acá, ¿verdad? Entonces, yo dije, guau, qué buena onda. Ahí está el registro, lo vamos a censurar para que no vayan a ver ningún clavo. Pero yo dije, guau, qué buena onda. Entonces, de ahí, el 31, del 1 al 31 de agosto del 2018, hice 8 dólares nada más. Y así, ah, qué mala onda. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Luego hice este. En septiembre del 2018 gané solo 2 dólares y pasé solo otro tanto de tiempo. Así como, ay, qué onda. De ahí otra vez y otra vez. Y para no cansarte tanto, vamos a ir subiendo y así. Ojo, ojo, piojo. Que la última vez que cobré fue en julio del 2018. De ahí me volvieron a pagar en agosto del 2019. Esto es tan gracioso. No sé, fueron mis siguientes 100 dólares. Dije, bueno, los voy a ir a traer y todo el asunto le voy a dar. En el 2019, en agosto, fue que fui a cobrar otros 100 dólares con 85 centavos. Después, mi tercer pago de YouTube fue por acá. En diciembre del 2019, no sé cómo le llegué. Pero acá están todos los registros. Este no lo voy a abrir porque tiene un registro. Pero, por ejemplo, ahí estamos. De 19 hicimos 23 dólares. De ahí hicimos 30 dólares. De ahí hicimos 31 dólares. Y ahí fue cuando, del 1 al 31 de diciembre del 2019. Pues, me eché los otros 31 dólares para poder llegar a 105.52 dólares. Y la verdad, estoy muy feliz con esta plataforma. Estoy muy contento por haber ganado este dinero. Y por haberlo invertido en algo que yo sé que me va a beneficiar un montón. Y poco a poco se van a ir viendo los resultados. Y nada, pues yo hago tutoriales, música y un montón de cosas. Y un montón de cosas random que subo a mi canal. Y así fue como fueron mis primeros 300 dólares. Vamos a 105. Aquí está el otro de 100. Y aquí está el otro de los... Del de julio. De otro 100. Sí, vamos a ver. 100. Aquí tenemos 200, 300 dólares que logramos juntar los primeros 300 dólares del 2017 al 2019. O sea que no es para desanimarlos. Es para que ustedes le sigan adelante. Para que no le den espacio a los haters. Para que no le den espacio a la gente que les quiere hacer mal. Ustedes son unas grandes personas. Y pueden salir adelante y comenzar a monetizar en esta maravillosa plataforma. Ya vamos a cumplir lo que son los 6 años. Ya cumplimos 6 años. 14, 2015, 16, 17, 18, 19, 20. Ya cumplimos 6 años el 9 de octubre. Y ya vamos para los 7 años primeramente Dios. Ahora los invito a que se suscriban a este canal. No se pierdan ningún video. Activen la campanita. Y espero que les haya ayudado y que les haya servido. Yo soy Selvin La Voz. Los quiero. Y si ya están suscritos. Entonces los amo. Los llevo en mi corazón. En mi patata. Dios los bendiga. Y con permiso. Que bueno compartir con ustedes. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!